Estamos ya precisamente... Claro, porque esto sí hay que aclarar que va a estar en disputa el título medio pesado de la FIP entre Glenn Johnson y Clinton Butts, pero esto es mucho más adelante, seguramente la gente en Inglaterra está esperando dicha pelea. Presentado Danny Smith. Composing him, boxing out of the blue corner, wearing the black luchops trimmed with white. At the weight he scaled ten stone, eleven pounds. As an amateur he is the reigning welterweight English ABA champion, Presenting from Manchester, making his proud professional debut, Denton Achilles Vassa. Están presentando, mis amigos, a Vassa. Thinking Vassa. Ahí lo tenemos. Denton Vassa, el peleador de color. Enfrentando a Dan Smith. Esta pelea de la división, Walter. Dan Smith reemplazó a Harriet Harbert. Hubo un cambio de último momento. En la categoría welter. Cuatro rounds, mis amigos. De tres minutos. Denton Vassa, el peleador de color. Es aquí la figura a seguir. Nos cuesta, amigos, digerir la derrota de Raúl Balbi. Que cañoneó y se jugó a fondo con todo. Con un sistema de trabajar los tres minutos del round. Con el pantalón celeste. El más alto. Atención que clavó. Buena derecha. Sobrepasa el que va al ataque. Es que esta velada en Bolton, en Inglaterra, hoy tiene un plato central. Que es la disputa del campeonato mundial semipesado de la Fed. Que tendrá a Clinton Goods al campeón. Y a Glenn Johnson, aquel gran vencedor de Roy Jones y de los grandes clásicos con Antonio Tarver. Y Bolton hoy tiene en su localía la gran figura del boxeo inglés que es Amir Khan. El heredero de Nassim Hamed. Un Nassim Hamed que la próxima semana... Ustedes saben que Hamed, en un estado que no era el mejor en cuanto a alcohol y otras cosas, en un accidente de tránsito, lesionó seriamente a una persona. Y eso determinó para él 18 meses de prisión. Aprovecho para meter esta información de Inglaterra. Porque una de las preguntas que el público más nos hace es... Muchachos, ¿dónde están así, Hamed? La próxima semana, Hamed comenzará a tener su régimen de libertad con eso del control por monitoreo. En la última visita de Francisco Balcarcel a la Argentina, él comentaba que era una idea muy importante de la OMB hacer pelear a la Hiena Barrios, eran otros tiempos, con Nassim Hamed. Esa fue una deducción muy lógica desde el día que Barrios le ganó en Chondo. Y atención, que quiere aquí definir la pelea, mis amigos. Benton Basel... Tiene buen ritmo de pelea, Basel, ¿eh? Son novatos, hombres de cuatro rounds. El boxeo inglés, o el boxeo británico, cuando mete la derecha Basel, sintió muchísimo el retiro de Lennox Lewis. Y él acabó ese de Nassim Hamed. De modo casi instantáneo o simultáneo. Que tuvo a Chris Eubank también, como una de sus grandes figuras. No al nivel, obviamente, de Lennox Lewis. Otros niveles. Lewis y Hamed eran atractivos mundiales. Vamos buscando, mis amigos. Atención con el derechazo arriba. Con el clinch de Danny Smith. El final del primero. Vamos buscando la campana, mis amigos. Ahora sí, ponza y volvemos a Volta. Round número dos, mis amigos. Volvemos a Volta, a Inglaterra. Ha perdido Raúl Balvin, mis amigos. Y complementamos en este sábado de boxeo de Tays Sports. Este match suplementario va descargando abajo. El de negro es Basel, el que domina la pelea. El que ganó el primer asalto a nuestro criterio por 10 a 9. Está enfrentando a Dennis Smith. Es más aplomado el boxeador moreno. Les diría que Denton Basel se está metiendo casi en un periodo de remate del match. Como diría Julio Ernesto, esta noche, doble función. Estaremos en la Ferrer con el campeonato sudamericano Mosca. Tributo al clasificador que seguramente estará tomando té caliente. Y anotando con su lapicera los pesos de la pelea válida por el sudamericano Mosca. Porque Raúl Medina dio 57-50 en la balanza. Y Santiago Acosta, el boxeador de La Plata, 50 kilos 500. Título sudamericano de la categoría Mosca. Estaremos a partir de medianoche en los 14 años de boxeo de primera. ¿Qué importante debe ser esta clase de peleas para boxeadores jóvenes? Sabiendo que hay dos títulos del mundo en Inglaterra y tener esta posibilidad. Hablo de Basel y de Smith, obviamente. Basel es el hombre a seguir. Es la figura. Así se lo presentó. Al tepuje que comienza a bajar los ganchos. Smith ya está en aquello de sobrevivir. Empieza a sentir la pelea de blanco. Es lo más duro que tiene en su actuación el boxeador. Cuando no hay aptitud para ganar. ¿Cuál es la dignidad que le queda al peleador? Sufrir la pelea. Bajo la atenta mirada de Frank Warren, que está muy conforme. Claro, ganó Mabayé. Le salió perfecto el negocio. Frank Warren tuvo en aquel bombero Terry Marsh, su primer campeón. La pelea comienza a correr ya por las circunstancias del nocaut técnico. Todo lo que marcó Paul Thomas en la pelea anterior, lo está tirando a la basura este árbitro. Si decimos, buscamos un boxeador conservador y cauteloso. El árbitro se llama Steve Gray. Y según la información que estamos manejando, va a arbitrar la pelea de Michael Jennings y Ratislav Kovac. Atención. Muy bien, satélite abierto con el boxeo europeo. Jennings es un muchacho de muy buenos antecedentes. Campana, corte y volvemos a Inglaterra. El fútbol argentino es... El fútbol argentino es... Vamos buscando Sergio Charito, pincelada del debut de Denton Basel. Muy esperado. Denton Basel, el boxeador de color, muy esperado por el ámbito pugilístico británico. Es que ganó la segunda vuelta, 10 por 9, así que está manejando con mucha comodidad esta pelea. 20 a 18 para él. Lo vemos muy bien, muy agresivo, ordenado a la hora de pelear. Es bueno cuando un boxeador ataca, enseguida no, recibir una réplica inmediata. Y él tiene capacidad por ahora para eliminar los golpes de Smith. Es lo que le costó hoy a Balbi, que quizá no pudo neutralizar las combinaciones de Maballé. Es una pena, todavía estamos tristes aquí porque queríamos que Balbi se corone bicampeón. Que siempre nos viene bien a todos los argentinos tener un boxeador de categoría. Atención, se viene con todo mis amigos Basel. Esta pelea debió terminar 1 minuto 30 atrás. No tiene salida mis amigos. Es muy fuerte Basel. Ya su oponente no tiene respuestas. Hablando de categoría Welter, estuvimos hablando con el Tata Carlos Valdomir, que mañana parte rumbo a Estados Unidos, ya pensando en su defensa ante Floyd Mayweather. Así que le deseamos mucha suerte a Carlos Manuel Valdomir. Se va también la llena Barrios. Estuvimos en las coberturas de ambos. En lo que hoy es la primera liga mundial del boxeo argentino. Ahí tiró el bocal. Está pidiendo clemencia desde hoy Dani Smith. Barrios pelea el 16 de septiembre ante Joan Guzmán, defendiendo su título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Y Omar Narváez concentrará fuerzas para ir a pelear a Francia en diciembre. Ese es el panorama de las tres cartas masculinas con los títulos mundiales en la República Argentina. Me gusta trabajar abajo, a Basel. Es que Smith se ha convertido en un tiro blanco. A todos aquellos que forman parte a veces de la recepción de lo que es el concepto del boxeo. Observen que aquí hay ya definitivamente un hombre superado. El puje blanco Dani Smith no tiene posibilidad alguna de nada, siquiera del milagro. Está mirando al árbitro y al rincón permanentemente, observen, para que lo quiten del match. Tiene la dignidad. Pero observen, ahora, ahora, este muchacho escuchó con retardo el árbitro del match. Y a veces soy despectivo en este caso. Porque creo que lo que muchas veces se transforma en lo jerarquizado del árbitro de la pelea, se puede transformar en el muchacho que dirige la pelea. Es que a veces por mostrar a una figurita uno hace cualquier cosa y no debe ser así. Ha ganado mis amigos, más allá de los conceptos, Denton Basel, Denton Basel. Técnico 3 para el debutante inglés. Denton Basel se mete con Técnico 3 en esta velada de Bolton. Es casi la pelea del café. La pelea de la copa, la pelea del relax. El público inglés se da así. A media máquina, la bienvenida al campo profesional a un Basel que se prueba en el mundo de los guantes, chicos. Pero a modo de la crítica taurina, estiró mucho la faena ante un toro que hacía mucho tiempo estaba vencido. Ha ganado Denton Basel. Pincelar a final de Sergio Charito. Lo ganó con total claridad ante un rival que no tuvo muchos recursos para sostener su boxeo. Me parece que tiene una mano izquierda interesante para... ... ...